Ay, les quiero dar una noticia, pero es que no sé cómo dársela. Siento que es como cuando te preñan y le tienes que contar a tus papás y estás tipo. Aida Victoria Merlano, la creadora de contenido, recientemente acaparó la atención de los usuarios, pues apareció en sus historias de Instagram y les comunicó a sus seguidores una noticia bastante emotiva. Ay, les quiero dar una noticia, pero es que no sé cómo dársela. Siento que es como cuando te preñan y le tienes que contar a tus papás y estás tipo. ¿Te acuerdan del Pelucas? No, no, no. No es un bueno para nada porque sí sirve para algo. Cabe recordar que la influencer actualmente está involucrada en una polémica legal, ya que fue considerada como coautora en la fuga de su madre, la ex senadora Aida Merlano. Por tal razón la condenaron a siete años y medio de prisión. Después de todos estos difíciles momentos que ha vivido Aida Merlano, la barranquillera decide reaparecer en sus redes sociales para contarle a sus seguidores que hasta el momento no la van a privar de su libertad. Porque el fallo que dictó el juez es que esto solo pasará hasta la última instancia. Ay, les quiero dar una noticia, pero es que no sé cómo dársela. Siento que es como cuando te preñan y le tienes que contar a tus papás y estás tipo. ¿Te acuerdan del Pelucas? No, no, no. No es un bueno para nada porque sí sirve para algo. Me preñó. Mira, tú te has vivido el minuto a minuto de todo esto y yo quiero compartir contigo esta felicidad. Escúchame, el juez puso en la sentencia que hasta que quede ejecutoriado el fallo, voy a estar en libertad. O sea, voy a estar en libertad hasta la última instancia. ¿Qué? 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 Pero Corea no es China, son dos países diferentes. Si me vas a echar un chisme, culturízate. Se comió un hongo y la fila y el otro se le corrió el patín en la casa. Primeramente, cobijas, porque la primera vez que estuve presa, eso se escuchó, la delincuente. La primera vez que me metieron presa, uy, fue horrible porque literal dormía en un colchón ahí con un plástico y una sabanita delgada. Y cuéntame, ¿qué opinas sobre este controversial caso? ¿Crees que se hará justicia? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuestros videos. Esto ha sido Banotin.